Está con nosotros Paola Bagnera del Área de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad, Planificación y todo lo que venimos hablando y que nos gusta precisamente hablar, contarte, porque también tiene que ver con la participación de todos ustedes. Paola, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El tema, bueno, en el diario La Ciudad del pasado jueves salió realmente muy gráfica una fotografía antigua que teníamos un bulevar, yo y vos no éramos nacidos, por supuesto, y la otra contracara que era la gráfica de lo que posiblemente puede ser en el futuro del bulevar, ¿no? Sí, bueno, básicamente, claro, el diario lo vuelve como muy gráfico y muy explícito, cosas que en realidad venimos discutiendo desde hace un tiempo largo, fundamentalmente... Del año pasado viene trabajando. Desde el año pasado, fundamentalmente en el marco de lo que vienen siendo las jornadas que tienen que ver con la discusión del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Bueno, ahí estamos viendo imágenes que acompañan un poquito esta idea del proyecto. Como vos decís, había una idea de poder recuperar esa vieja imagen de la avenida, del paseo, del bulevar, que formó un poco la historia original del sitio, pero que de alguna manera estaba, no sé si desvirtuada, pero no está por lo pronto explícita en la actualidad. ¿Cuál era la idea original? Renovar. Renovar el área central, renovar ese espacio público que siempre decimos lo mismo, pero el espacio público es ese espacio de todos, ¿no? Claro. Y fundamentalmente si hay algo que es de todos, es esa calle San Martín, es esa plaza, sobre la que todos también tenemos algo para decir. Entonces no es casual que haya sucedido lo que pasó respecto de la publicación del diario del otro día, porque a todos nos vienen ganas de decir que hiciera tal cosa, o me gustaría tal otra, o lo quisiera modificar. Ahora, ¿te esperabas tanta repercusión? Yo no me esperaba tanta repercusión así. Probablemente no, porque son cosas que a lo mejor, para quienes estamos trabajando en estos temas, que fundamentalmente el proyecto surge de una idea de Jorge que venía trabajando anteriormente y que tiene que ver con renovar la ciudad en su totalidad y hacer eje en lo que pasaba con calle San Martín era un poco el objetivo, pero bueno, lo veníamos trabajando con todo el equipo de planes y proyectos del municipio, que también es gente muy joven, ligada a poder repensar algunas estructuras, pero esa cuestión de ser gente joven pensando el espacio urbano tampoco deja de lado el pensar en la huella histórica que le da sentido, ¿no? Y tampoco deja de lado esta posibilidad que recién estabas mencionando de discutirlo con todos. Entonces, no fue casual que se haya presentado en el marco de las jornadas de discusión del plan de ordenamiento, no es casual que intentemos seguir profundizando en el debate y la discusión con cada uno de los actores que tienen que ver con esto. Cuando pensamos en la posibilidad no solamente de generar o recuperar esta idea de boulevard, sino generar un espacio de soporte de las veredas más homogéneo, ¿qué pasaría si pensaríamos en el mismo tipo de solado, en el mismo tipo de piso para toda la avenida? El boulevard implica que no estacionan ni de un lado ni de otro. Es una de las opciones, porque en ese marco también estaríamos ganando espacio para justamente el paseo y el disfrute en términos de las veredas y sobre todo el espacio vinculado al uso gastronómico y el uso recreativo en ese marco. Pensar la vereda también como un soporte de mobiliario urbano, digamos, está pensada con la incorporación no solamente de papeleros diferenciados, sino también de bancos, bicicleteros. También hay una estrategia que tiene que ver con, bueno, con una cosa que atraviesa un poco todo el nuevo plan de ordenamiento territorial, que es buscar, aunque sean pequeñas estrategias que impliquen hablar de sustentabilidad en términos más integrales respecto de la ciudad toda. Así que la bicicleta como elemento de circulación también se hace presente en la idea del parque, del paseo. En este sentido, te decía, la voluntad es justamente empezar a tirar ideas. Ese tirar ideas significa empezar también a recepcionar cuestiones. Esto que pasó con la publicación es parte un poco del objetivo, que nos animemos a decir, que nos animemos a discutir, a proponer incluso, ¿no? ¿Qué pasaría con la circulación? ¿Qué pasaría con las veredas? Básicamente el objetivo fue también poder pensar que el paseo, de paseo de compras, es uno de los rasgos esenciales de Calle San Martín y lo queríamos potenciar en ese sentido. Pero me dabas un dato interesante, que toda esta estructura, que toda esta planificación, que este plan de gobierno del Intendente Jorge Berti, incorpora la opinión oficial de cada uno de los festistas de Calle San Martín, me decías, ¿no? Y básicamente, te decía, el planteo en el momento en que esto, cuando nosotros hacemos las jornadas de discusión, lo que hacemos siempre es algún tipo de dinámica participativa, donde cada quien que participa opina respecto de distintas cuestiones. Utilizamos el mismo espacio para presentar propuestas que nosotros mismos tenemos respecto de eso. Y posteriormente, lo que se van haciendo son reuniones más específicas con los actores más ligados a esa cuestión. Nos pasó fuertemente con toda la discusión de la circunvalación, por ejemplo, y del mismo modo nos va a estar pasando respecto de la discusión con Avenida San Martín. De hecho, la idea fundamental en su momento nos acercamos a, o de alguna manera hubo un intercambio con el centro comercial, del mismo modo vamos a estar convocando... El año pasado viene hablado con el centro comercial. Con el centro comercial y a fines del año pasado, también con la nueva gestión del centro, quedó pendiente de una reunión para poder comentar el proyecto y también discutir. Hay una vieja idea que tiene que ver con los espacios comerciales a cielo abierto. ¿Cómo le llaman eso? ¿Se dice shopping a cielo abierto? Una especie de paseo comercial. En ese marco es perfectamente compatible con lo que estamos intentando generar. ¿Y está programado en algún momento de esta semana o la próxima poder convocar a los comerciantes de San Martín para que opinen? Porque en general, ustedes ya hicieron opinar a mucha gente, pero me imagino que muchos no habrán podido hoy tampoco. No, pero pasa también esta cuestión. Siempre hay opiniones de diverso tipo. Lo que recién decíamos, calle San Martín o la plaza y demás, son esos lugares donde todos queremos opinar porque todos los sentimos como un poquito propio. Ahora, hay algunos destinatarios más específicos de esa cuestión de lo propio que tienen que ver con esas personas que lo usan a diario, que fundamentalmente son los comerciantes y los frentistas de calle San Martín. Así que, bueno, sí, teníamos pendiente una convocatoria. Estamos tratando de cerrarla para que sea este viernes a la tarde. Y, bueno, empezar a poder discutir estas cuestiones más puntualmente con cada uno de los actores que tienen que ver con la situación. Sí, yo creo que va a ser brillante, porque yo creo que ya está como comprometida la gente, o movilizada, si me permitís el término, para poder opinar. Porque la idea es una charla de debate, una charla donde, como dice Paola, que todos podamos opinar los que vivimos, no los vivimos, los que tenemos un comercio, una empresa sobre Avenida San Martín. Esto ocurrió en los 90 y algo, cuando se saca, un poco antes también, se saca el tránsito del transporte de pasajeros de Avenida San Martín. Creían todos los comerciantes de San Martín, y también lo creíamos nosotros, que moríamos en el intento. Y finalmente no fue así. No, no, claro. Por eso, a veces también hay... Todas están mejor, porque la gente empezó a caminar mejor, a comprar mejor, a estacionar también. Por eso, son espacios que están como más especializados para el uso, que fundamentalmente es el objetivo. Creo que lo que quería recalcar de todo esto es que también Jorge está todo el tiempo planteando esta cuestión que necesitamos, de alguna manera, modificar, transformar esta ciudad vinculada a esa ciudad que queremos y en la que queremos vivir. Entonces, concretamente, esta posibilidad de pensar estos pequeños pedacitos de ciudad, involucrarnos en discutir, así estemos de acuerdo o no, pero ser partícipes de las cosas que se puedan decidir o hacer en la ciudad es también sumarse a esa transformación en forma activa. Digo que creo que es el objetivo fundamental. Bueno, yo tomo las palabras que dijiste recién. También fue un motivante este artículo del diario La Ciudad del Jueves, porque también movilizó a la opinión pública a poder participar, digamos. Creo que estos son disparadores. Sería interesante también contar con la difusión de algunos otros proyectos que se están planteando y que creo que podrían generar el mismo tipo de debate, pero debate en el sentido este, que estamos diciendo, en un sentido de querer participar, que es un poco lo que queremos movilizar. Hay alguna serie de propuestas respecto a recuperar el frente costero en un sentido público, qué pasa con el predio de las dos rutas, qué pasa con la circunvalación en sí mismo, que sigue generando un montón de discusiones. Cuestiones que también están atravesadas por las cosas que discutimos a diario. Tomar decisiones respecto del proyecto de ciudad, respecto de la planificación, también tiene que ver con lo que pasa respecto, por ejemplo, de su situación ante el eventual riesgo de inundaciones. Digo, poder generar estrategias de protección no van enemistados o no van por fuera de cualquier otra estrategia que tiene que ver con la modificación en términos cualificadores de la ciudad. Hola, en síntesis, esta semana podría ser el viernes la convocatoria de los comerciantes de San Martín. Nos vamos a estar conectando con cada uno de los frentistas de Casio San Martín, pero esa es la idea, que el viernes por la tarde, si no nos vamos llegando en términos logísticos a poder contactar a todos, seguramente lo pasaremos para la semana próxima, pero sí, nos interesa cuanto antes poder reunirnos, sobre todo porque también tenemos que empezar a discutir distintas estrategias de gestión. Jorge tiene una postura muy clara en ese sentido, necesitamos estar generando recursos para poder transformar la ciudad y esto implica muchas veces generar proyectos que nos permitan de alguna manera concretarlo, tanto en el plano nacional como en el plano provincial, y que seguramente también significa la participación activa del ámbito privado. Paola, estamos hablando del boulevard, que en el futuro puede ser el boulevard San Martín, sobre San Martín, entre qué calle y qué calle. En principio lo que planteamos es una estrategia de primera etapa, que sería entre 14 de febrero y Acevedo, porque eso también está ligado a esta otra propuesta que recién estábamos diciendo, es qué hacemos con los camiones en la ciudad y que está enfocado a esta suerte de avenida perimetral de circulación que nos estamos proponiendo. Entonces, una vez que logremos derivar el tránsito sobre calle Acevedo, así podríamos estar comenzando una segunda etapa que llegue hasta el Chapullo, digamos. ¿Algo más que quieras aclarar para aprovechar la televisión? Que hay mucha gente, hay muchos comerciantes de San Martín mirando, ¿no? No, bueno, eso, que básicamente la intención que tenemos cuando estamos pensando en propuestas para la ciudad es justamente animarnos a eso, a generar acciones que impliquen transformarla. Pero transformar la ciudad, construir la ciudad, es una responsabilidad de todos. Y la responsabilidad más inmediata y más chiquitita que tenemos, creo que tiene que ver con eso animamos a proponer, pero sobre todo animamos a imaginar que esa ciudad que vivimos a diario puede ser diferente y puede ser más próxima o más cercana a esa que deseamos, a esa que imaginamos. Paola, si tienen precisiones nos avisan de cuándo va a ser la reunión, así lo comentamos en la noticia y lo convocamos de aquí. Así nos ayudarían en la convocatoria y estaría muy bueno. La próxima te invitamos, vamos a armar un visión global para hablar de este y de otros temas estratégicos de la ciudad, para hablar oficialmente, inclusive ir contándole de a poquito a la gente. No, me parece que sería esencial contar con los medios de comunicación para esto. Pensar la planificación urbana tiene que ser entendido en términos de participación ciudadana siempre. Por más que haya una decisión política clara del tipo de ciudad que queremos y el tipo de ciudad que queremos construir, en este sentido el planteo que hace Jorge es bastante claro en ese marco. Esa ciudad se construye con el otro y entre todos. Integrado, estemos todos. Paola, gracias por haber venido. Por favor, gracias por la invitación. Le digo que Paola nos dice sí enseguida, pero deja miles de reuniones y programaciones que tiene durante todas las jornadas y está bueno poder contarles de a poquito que no se preocupen, que son temas que tienen que ver con la transformación de la ciudad.